Muy buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo y bueno, os traía información bastante interesante y es sobre los juegos de Plus, ¿vale? Tanto para PS4 como para PS3 y PS Vita también, pero os traigo este vídeo para confirmarlo y bueno, os lo voy a enseñar, ¿vale? Vale, pues para PS4 tenemos Infamous First Light, tenemos el juego completo aquí, ¿vale? Y The Swapper para PS3, PS4 y PS Vita supongo. Y Prototype 2 para PS3 y bajamos, estamos DuckTales Remastered PS3, ¿vale? Duke Nukem 3D Megaton Edition, PS3, PS Vita y What David, PS Vita y Duke Nukem 3... Ah, no, pero también... Bueno, espérate, aquí se ha repetido parece. Sí, está repetido, no sé por qué. Es lo mismo. Pues bueno, más que nada para informaros de esto, ¿vale? Ya han salido, yo creo que han salido hoy porque ayer creo que mire también Plus y no estaban. Y nada chavales, ya digo, descargarlo y a disfrutar. Espero que os haya gustado el vídeo, compartidlo, es importante para que la gente lo sepa, ¿no? Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chavales, venga.